Y vamos a recibirlo a este querido amigo, este talentoso actor, ¿no es cierto? A este gran personaje, querido personaje por todos sus colegas y muy buena persona, me encanta. Nunca vino acá, ¿es virgen de nosotras cuatro? Es virgen, ¡uy, es virgen! No lo vamos a violar, no sé, ¿eh? Hoy lo vamos a violar. Pobrecito. ¿Qué pregunto? Pobrecito. ¿No se escucha hablar de hombres violados? No. Hoy se va a escuchar. Hoy va a ser la primera vez. Fuerte el aplauso para recibir al querido Martín Zeffel. ¡Vamos! Mira, quiero ser violado, quiero ser violado. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bien rajarte. Gracias por invitarme. Gracias. Mirá si no parezco yo, Marcela, con Ignacio Díaz. ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cómo estás? Se te lo han dicho y yo te lo he dicho. ¿Cómo andas? Bien, mi amor, me encanta. Bueno, hace un saludo general porque somos... ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! Yo soy la del gimnasio. ¿Cómo es? Yo soy la del gimnasio. Hola, Martín. Voy por allá, ¿no? Por acá. Si venís por acá, te sentás al lado de la rubia. Hola, Martín. Si querés un café, te sirvo. ¿Qué haces, bombón? ¿Ah, querés un café? ¿Cómo vas? No, no, no. Estoy bien. Perfecto. Un poquito de agua. Sí. ¿Quién quiere café? Hay que querer café. Quiero café. Queríamos ser un poco geysas. Claro. ¿Querés la tarta de Kinder, ya? No, no, no se sirve de agua solo. Ay, quiero servir agua. Qué placer tenerte, Martín. Muchas gracias. María Valentona. Bueno, la felicito por el programa, qué bueno. Valeria, es todo en joda. No te creas. No te creas, empezamos ahora. Este es un poquito de picante. ¿Cómo está? ¿Qué edad tienen los hijos? 15 y 13. Lolita tiene 15. Wow. Adolescentes, prefúberes. Uy, ¿tos guardabosques? No, 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 no. La verdad que me encanta que tenga su... Su libertad. Su libertad, pero aparte tenemos... Que sepan las consecuencias. Sí, pero tenemos mucho diálogo. Entonces, ella también entendió por dónde va y la lleva bien. Por suerte la lleva bien, le va muy bien en el colegio, se divierte, hace deporte, que eso para mí es importantísimo. Sos un papá muy cool, muy canchero, me parece, porque ya con pulseras, todo... Sí, no, no, esto en realidad es un regalo que me hizo Valeria porque las hace ella, entonces... Ah, qué linda. Sí, sí. ¿Qué son? Ah, qué linda. ¿Qué linda? ¿Qué linda? No, es así Fabrizio, de otra razón. Bueno, acá parece que la doctora iba a un gimnasio que vos ibas. Sí, nos escuchábamos todas las mañanas ahí, cultivando un poco. Bueno, el cultivaba yo, el cultivaba el cuerpo, yo lo seguía, con tangona, iba atrás, pero... Lo que pasa es que esto que te decía Lola del deporte, ¿no? Es fundamental. Yo siempre hice deporte toda mi vida, pero siempre lo tomé como una parte importantísima, lo que dice que es, más allá de lo estético, que está bueno, estar bien, tratar de estar... Es que, sobre todo en los chicos, el deporte es sacarlos de un entorno de esto o de cualquier otra... Pero no a todos los chicos les gusta. Entonces, ¿cómo pones el límite de la obligación a despertar la pasión o el deseo? No, pero los despertás, por ejemplo... Hay una línea muy fina ahí. Sí, pero, por ejemplo, clases de tenis, clases de golf, clases de baile clásico, clases... ¿Cómo pones las clases de todo? Porque te dicen, me embola. Hay chicos que les embolan todos los ojos, ¿eh? Sí, los tenés que... También está en el ejemplo de uno, me parece. Los tenés que acompañar mucho también, porque ellos hoy, de alguna manera, todos los chicos están con temas aparatos todo el día y el aire libre, a nosotros los teníamos que sacar de las orejas antes. Sí, entrar de las orejas. Ahora, los chicos, es difícil sacarlos. Otros juegos eran, es decir, jugábamos a... Hoy tenés todo el alcance de la mano, entonces es difícil. Pero vos empezaste a ser deportista más grande. No, muy chico. Siempre chico, a fútbol, ¿no? Muy, muy chico. Juegué al fútbol, juegué al rugby, el rugby me formó muchísimo. Hice todos los deportes, nadé. ¿En colegio? No, club y colegio. Ah, club y colegio, claro. Yo induto a mi vida, club de Zamora, que me formó y que me educó y que... Creo que tener un deporte grupal como formación es extraordinario. ¿Y hacés un deporte que tus hijos se pliegan a vos, por ejemplo? Mirá, yo no puedo jugar más al fútbol por un tema de rodillas y demás, pero lo acompañé. Mi hijo se entusiasmó con el fútbol, después lo dejó. Él ahora está mucho, él le encanta bailar, le encanta actuar, va a teatro, va a bailar. ¿El de 15 años? El de 13. El de 13. Yo la va a teatro, pero Pedro baila, baila, baila urbano, hace bailo urbano. Sí, yo sé lo que es el bailo urbano, es fantástico. Y es difícil porque no todos los chicos van a bailar, les gusta bailar. Viste, los chicos dan más con la pelota, Pedro se jugó con el fútbol, después dijo, bueno, la verdad que no y... Bueno, es un poco lo que estoy diciendo yo. Claro. La pasión pasa por otro lado también. Y tener que acompañar y no tener que ellos hagan lo que vos hiciste. Tal cual, o lo que vos querés que hagan. El día de mañana te dicen el mandato famoso. Vos pretendés que viva, te ponés hecho un plomo ahí cuando vos decís, no, para mí tenés que... No lo esfuerzo, pero entiendo y él me dijo que lo veía el tema, digamos, la formación de un deporte de equipo. Ahora, él veo que le gusta toda la beta artística, deportiva, que te ha visto mucho a vos. ¿Lo has llevado a los sets a hacer cosas? Lo he llevado siempre, lo llevo mucho al teatro, lo llevo mucho al cine. Pero la nena también. Lola también estudia teatro. Sí, sí. La verdad que... Pero en una mujer no me sorprende. Claro. No me sorprende tanto en una mujer. Sí, es verdad. En un varón de 13 años está muy marcada la vocación. Aparte, realmente, no porque sea mi hijo, pero... Es bueno. Es bueno. Ah, y es pintón. Sí, es lindo, es muy precioso, vale, es rubio, ojo celeste, pero más que nada la libertad que tienen hoy los chicos. Los chicos no teníamos. Esa libertad de elección. Esa libertad para ser. Claro. Claro, decirte, mirá, yo quiero... ¿A qué edad empezaste vos con la actuación? Yo empecé a los 20, pero a laburar en serio, profesionalmente, a los 28. Grande. Grande. Grande, Martín. ¿Y cómo se dio ese incursión? Yo la verdad que siempre que estudié ese teatro mucho en el colegio me apasionaba, empecé a estudiar a los 20. Y después esa cosa de los mandatos paternos, la empresa familiar, mi viejo me decía quedate conmigo, laburá conmigo. ¿Qué hacías tu viejo? Teníamos una curtiembre. Ah, qué lindo. Y la verdad que para mí también debo reconocer que también fue una gran formación. Claro. Porque después también eso me permitió volcarme a la producción que a mí me apasiona y produje toda mi vida. Toda tu vida. Claro. Toda tu vida. A los 28 fue profesional. ¿Y los simuladores cuándo llegan? Los simuladores llegan nueve años, diez años después, cuando fue gracioso porque nosotros nos juntamos, éramos muy amigos, Peretti, Elía, Fiore y yo, y dijimos, bueno, tendríamos que hacer algo que nos guste, que nos unifique, algo propio. Yo, ellos veían más de otro palo, yo por ahí más con el tema de la autogestión. Y empezamos a pensar ideas, bueno, era un papelón para el principio, éramos cuatro karateka, o gritos, salían ideas que eran... Cuatro rubias, digamos. Buscando algo para hacer juntos te va dando... Claro. Y ahí llamamos a Esteban Student, que era un... es un gran talento, un director y profesor de la Horta muchos años. Organizanos, queremos estar los cuatro. Claro, y vino a trabajar y Esteban dijo, yo tengo un chico que tiene un par de ideas que están buenas, y ahí apareció Damián. Ah, claro. Y él, que ya había trabajado con los chicos en un corto. Tan chico, porque es tan joven, es un talento. Porque él, 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 a la Horta. Claro. Claro, un talento. Y ahí apareció Damián, trajo esta idea, empezamos a hacer, empezó a dar forma, hicimos el piloto. Y cuando llegamos a ser el piloto, se dio una nota en un diario muy importante, para no dar nombres, que decía que habían hecho 3.000 pilotos y no había entrado ninguno. Con lo cual era una angustia. Hicimos un piloto. Es una linda manito. Claro, pusimos todo lo que podíamos poner para ser el piloto. Y bueno, pero la verdad que tuvo como vida propia, ¿no? Entró... No, pero en la televisión hay un antes y un después. Ay, sí, qué idea. Sobre todo que 4 personajes en temas policiales, que no se trataba tanto en televisión. Y no había manera ortodoxa, pero para toda la familia. No te jodes después de, has hecho tanto en tu carrera, que todo el hincapié se eran los simuladores. ¿Sabes qué? Pasa una cosa rarísima. Es, la gente hoy no hay un solo día donde, no te miento, es donde 4 o 5 personas por día no te digan cuando vuelven, cuando arrancan de vuelta. ¿Y no se les ocurrió hacer una remake? Mirá, ahora nos juntamos los cinco con mucho deseo de hacer la película. Están más grandes todos. Sí. Ah, la película. Otras historias. No, por ahí la película, no tanto una miniserie. La película está buena. Y bueno, yo creo que merece un cierre también. Pero ¿sabés qué, Martín? Es tan difícil lograr la química. La química. Actores, los egos, el estrellato y todo eso. Y que cuando se encuentra esta química entre 4, ¿viste? Y Cifrón como director además y todo. Era un programa difícil. Era un programa difícil y costoso para la televisión de hoy. Pensá que nosotros también, el programa para mí tuvo una cosa diferente que fue la coyuntura en la que entró. Entra en una época donde la Argentina se había caído a pedazos mal en el 2001. Claro. En el 2002 entra el programa con una cosa de que sería ideal que estos tipos existieran un poco. Que sacaron los cuadarros. 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 Imagínate. Con los cuadarros. Pero la verdad es que entró en un momento muy, muy, muy justo, te diría. El inconsciente colectivo de la gente entró de una manera muy fuerte. Sí, pero más allá de eso, era apasionante ver los capítulos, los chicos. Yo no te quiero decir nada. ¿Fascinado qué? La cacerola alarga un humo. Es agua. Ah, es agua. Es agua. Qué suerte, creí que era almíbar, algo así otra vez. Agua, que no hay más agua. Voy a cargar más agua. Cargá más agua, porque teníamos un miedo, estábamos todas escuchando la martírica. Y acá la cacerola, estallan los planetas, el huevo duro, viste. Bueno, y hablando de otra cosa, esta Argentina que no nos termina de sorprender. Todo el mundo sabe que sos amigo del presidente, no te voy a hacer ningún tipo de pregunta molesta, pero lo ves tranquilo vos al presidente, que es muy amigo tuyo, porque además vos has sido de una gran lealtad. No es que te acercaste ni en el éxito, siempre fuiste amigo. Sí, yo creo que, sí, bueno, yo siempre valoro profundamente la amistad con él, porque, bueno, data de muchísimos, muchísimos años, mucho antes de que él sea político y yo sea actor. Y por suerte yo no estoy en la política, con lo cual eso también me permite la objetividad. Claro. Independientemente de los deseos que uno pueda tener de trabajar en política o de tratar de ayudar al país y demás. ¿Le gustaría? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento me gustaría porque creo que es importante. ¿En qué área? Y a mí me gusta mucho el desarrollo social, me gusta mucho cultura, pero me parece que hay que estar cerca de la gente porque es un momento difícil. Necesario estar. Difícil. Sí, por supuesto lo veo, desde este humilde lugar al presidente lo veo convencido de lo que está haciendo, pero también entiendo que la situación es muy compleja y yo personalmente, creo, esto es una opinión realmente personal, creo que no se va a salir, si vamos a sufrir, vamos a salir no sin dolor, o sea, yo creo que hay una cantidad de decisiones que se están tomando que claramente son incómodas y bueno, pero creo que en algún momento también había que tomarlas, lo que no hay que dejar es de acompañar a la gente que peor no está pasando. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Claro. Porque... No se sale sin sufrimiento. No, no, no. Y además teníamos, éramos todos manteca al techo en este país. Y la verdad es que a veces, yo siempre digo, a veces nos gusta que nos arreglen las calles pero que no las corten para arreglarlas, ¿no? Claro, sí, es verdad. Es cierto. Es difícil, ¿viste? Cuando te van a arreglar una calle que después queda bárbara, vos estás, dicho de mala forma, estás futeando porque te cortan la calle y dices, no, que te voy a dar la vuelta que tarde. ¿Cómo se destruya con Puerto Madero? Va a quedar lindo, bueno, pues los restaurantes se quejan. Hay que bancarse. En este caso es diferente porque hay mucha gente que la está pasando mal. Eso, hay que mirar un poquito para abajo. Y no, siempre hay que mirar para abajo y hay que acompañar a la gente. Pero también vos podés pensar que este es un gobierno que ha destinado un altísimo porcentaje de su presupuesto para seguir con los subsidios y con todos los temas sociales. Yo creo que se ha hecho un trabajo fuertísimo que jamás se ha abandonado. Entonces, tampoco es justo decir, no, que es un gobierno que gobierna únicamente en el sector. Y además destaquemos cosas que por ahí los argentinos las tomamos a preocupación. Decir la verdad, no estamos acostumbrados a que nos empiecen a decir la verdad. Sabemos lo que está pasando en el país, sabemos lo de la pobreza, estamos luchando con la pobreza. Que el presidente es un tipo que la verdad se metió en política, lo único que conocíamos políticamente correcto de nuestro presidente era fue presidente de Boca, después, bueno, fue intendente, todas las historias, pero podría estar tranquilo en su casa y la verdad que está dejando la vida. Tal vez fue muy optimista en como planteó al principio del gobierno, pobreza cero. ¿Sabes lo que sucede? Es difícil. Yo creo que todos en la Argentina opinamos de todo, no nos pegamos un baño de humildad, todos sabemos de todo, yo creo que es dificilísimo gobernar este país. Uno puede pensar que desde la comunicación se tendría que haber hecho una cosa, otros pueden pensar otra, yo pienso que tendría que haber dicho todo de una manera mucho más cruente, mucho más clara, otros te pueden decir no convenía. Sí, pero también es presidente y nosotros lo decimos sentados en una mesa acá. Obvio, es lo mismo que se dice, no, tendría que haber hecho shock de entrada. Yo digo, me parece que manejar esa sensibilidad no es fácil y me parece que estamos en un país que estaba muy complicado, que estaba muy desordenado y que hoy ordenarlo es muy complejo. Muy complicado, muy corrupto, muy corrupto. Mirá lo que seguimos descubriendo, ¿cuántos años hace que está en el gobierno Macri? Tres. Tres años, tres años después por un hecho azaroso totalmente, seguimos descubriendo cosas muy terribles, muy terribles. Todos los hechos fueron de casualidad. Y además también dentro de las cosas que decía que no estamos acostumbrados, ¿cuándo escuchamos, nosotras que somos todas de la misma edad, que alguien diga en el gobierno, ¿saben qué? Hay que achicar el Estado. Cuando acá lo único que se hizo fue inflar el Estado, desnutrir al Estado. Y ahora hay que achicar al Estado. Y los primeros en achicar al Estado son los propios funcionarios. Funcionarios que ahora, ojalá, yo siempre digo que los funcionarios que pasan los gobiernos y que puedan salir a la calle y poner la carita sin que los insulten. Sí, después hay cuestiones de política en general y también cuestiones económicas, los valores de la soja, lo que pasó con el petróleo, lo que pasó con los Estados Unidos. Y la gente quiere justicia. La justicia hoy está trabajando con la independencia y de una manera determinada que se ha logrado una institucionalidad importante. Yo creo que se ha encontrado el apoyo en los países en el exterior. Estamos incluyéndonos de alguna manera. Alguno te puede decir, para mí lo que estás haciendo es entregar el país. Ahí empiezan las ideologías. Y yo soy muy respetuoso de las ideologías. De hecho, he convivido todos estos años con un montón de gente que piensa distinto a mí. Y como dijo, y te agradezco Marcela antes de empezar, que es, yo no tengo problemas con nadie porque me parece que en el disenso constructivo y respetuoso vos creces. Ahora, no quiere decir que uno tenga razón. Lo que no se puede es desestimar la opinión del otro. Y escuchar al otro y sin violencia, y sin generar grietas. Y sin enseguida cortar la mesa porque no estoy de acuerdo con los que están allá, de aquel lado de la mesa. Lo que hay que tratar de buscar es no tener razón, sino tratar de acordar. Porque en definitiva tener razón no sirve para nada. ¿Cuál es tu postura frente al aborto? Yo estoy a favor. Claro. Yo estoy a favor. De la despenalización. Yo estoy a favor de la despenalización, de la legalización. Yo creo que tendría que ser una cuestión de salud pública. Creo que la gente tendría que tener acceso a poder tomar esa decisión. Yo no lo vivo desde ningún lugar y me parece que no es un tema para vivirlo desde un lugar religioso. Creo que tiene que ver, es otro tema. Alejarse en este momento. El tema religioso. Alejarse. Para mí hay que alejarse, para mí hay que pensar que hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad. Un montón de gente que muere por hacerlo de manera clandestina. El aborto existe y va a seguir existiendo. Y no va a aumentar. No es que no se dice, este fin de semana vamos a abortar todas juntas. No creo que la gente entre en esa situación ni por desidia, ni por... No, no. Son situaciones puntuales que me parece que no se pueden desatender. Respeto, porque yo tenía una discusión con quien pensaba como yo, que se enojaba mucho con la gente que estaba en contra o con aquellos que votan en contra. Vos tenés que entender que ahí es donde aparece... Si queremos ser democráticos de verdad, me parece que está fantástico dar el debate. Ahora después vos no podés llevar el debate a donde vos te combinás políticamente. Porque la realidad es que tenés que respetar que hay un montón de gente como nosotros que estamos a favor, que piensa diferente. Y bienvenido. Y bienvenido sea, bueno. Bienvenido, si uno cuando quiere lograr algo no está de acuerdo, se enoja porque quiere que salga de una manera, pero... Sí, bueno. Tiene que ser respetuoso porque si no tenés un problema de donde no aceptás democráticamente como son las decisiones, no lo podés manejar para una cosa así y para otra cosa no. Entonces esto va a ir por agotación, así que... Pero además políticamente familias enteras que no se hablaron nunca más y ahora con esto también hay grietas familiares. Esto viene de la historia también. Cuando Alemania se dividió también había familias enteras divididas, todas las cosas... Ahora yo creo que voy a decir algo que por ahí enoja a muchos, pero lo que yo creo que vivimos es en una enorme, enorme hipocresía. Enorme. Enorme. Es una hipocresía porque la realidad es que uno escucha a gente tomar decisión con respecto al tema que vos sabés que posiblemente piense de una manera completamente distinta y que en su vida privada haría una cosa completamente distinta. Tal cual. Entonces ahí donde aparece esa incongruencia, esa dicotomía es donde vos decís... No. Por la hipocresía también la vivimos todos cuando nos hemos sentado en la mesa con muchos empresarios amigos que hoy por hoy tenían que estar en cana, ¿eh? Eso también es... No hago distinción de ningún tipo entre políticos, empresarios y la gente. Yo creo que todo aquel que esté fuera del marco de la ley tiene que pagar las consecuencias, la que le corresponda. Claro, y creo en la condena social también. Absolutamente. Porque una vez por todas... Que a veces es peor que la condena. Absolutamente. Es terrible. Que uno tiene que despojarse todo y decir, mirá, flaco, queremos un país mejor para todos. ¿Vos crees que no hay condena social en Argentina? Muy poca. Muy poca. Tendría que haber más, estoy de acuerdo con usted. Muy poca. Yo creo que hay mucha gente que se pasea libremente por la calle sin ningún problema que ha hecho cosas tremendas. Tremendas. Y probadas, ¿eh? No cosas que... Porque yo lo que menos me gusta es que yo estoy en una situación de... ¿Tú te escuchas una condena sexual? Sexual no, seguro, pero... Social. La verdad... ¿Una mirada que uno en un avión, Sanini, como le doban en la guerra? Pero quiero decirte yo, que vamos a ciertos restaurantes, que entra gente que uno sabe que no es trigo limpio, pero al contrario, todo el mundo se saluda, yo lo he vivido mil millones de veces. Bueno, es lo que estamos hablando de la hipocresía. ¿Qué querés que te diga? Y yo también. Sí, 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 claro. En definitiva yo también. Claro, es lo que decimos, hay que sacarse las máscaras. Y sin ir detrás de la verdad, por más que parezca trillado. Porque no podés, ya se terminó eso, tener un discurso y actuar de otra manera. Además por el bien de uno, por tu conciencia. Por tu conciencia, por ser. Nosotros fuimos acusados con Sagay de malversación de fondos. Vos te va a ver si es difícil tu situación con Pablo Charly. No, pero yo con Pablo lo que tengo y lo que he tenido toda la vida, y hemos sido socios muchos años, hemos hecho cosas fantásticas, basadas en el respeto y en la admiración, no en lo ideológico. Claro, claro. Pablo para mí es una persona de bien, es un hombre de familia, un padre de familia fantástico, soy amigo de su familia, quiero a su familia. Para mí Pablo es una persona honesta. ¿Pero no estuvieron divididos en un momento dado? Divididos, ahora estamos trabajando juntos, pero compartimos la amistad, de hecho voy a ir a, él vino a la fiesta de 15 de mi hija, yo voy a ir a la de la fiesta de 15 de mi hija. ¿Qué tiene que ver todo eso, lo humano con lo político? No, no, no. Y no respetarse. Cuando la ideología te divide al punto de determinar un vínculo, a veces que hay algo en lo que estamos equivocándonos. Podemos, vuelvo a repetir. Hay algo de nuevo. Mira, hasta incluso a veces pelear y discutir fuerte, no importa, porque estamos defendiendo posturas, somos vehementes. Obvio. Pero eso no tiene que ver, muchas veces nos hemos encontrado también de acuerdo. Claro. En los puntos hay un punto que siempre el círculo se vuelve a ocurrir. O por ahí querés, como digo siempre, querés lo mismo, pero vos lo buscarías por Callao y yo lo buscaría por Pueblo, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Pero la idea es llegar acá, todos queremos que la gente esté bien. Obvio. Y ninguno tiene la verdad de cómo es. Lo que no se puede, como dijo una vez determinado político, no se puede discutir, lo obvio. Por eso. Hay algo que es obvio, vos no podés seguir bancando algo. Si yo descubriera o la justicia descubriera que la gente a la que yo acompaño o en la cual creo descubre que hay una cantidad de corrupción o de robo o de lo que fuere y queda demostrado por la justicia, yo voy a ser el primer en levantar la mano y decir, yo no banqué esto, estoy totalmente en contra de esto y creo que es una vergüenza. Claro. Y creo que hay que decir esto. Absolutamente. Cuando una persona dice, hay que matar al presidente, qué locura, eso fue eso. Alguien tiene que salir a decir, esto me parece una vergüenza. En otro país del mundo va preso esa persona. Eso no es una conspiración, eso no es un acto de... Apología al delito, qué sé yo. Vos tenés que decirlo en voz alta, vos no podés decir, hacerte el término, hacerte el tonto y decir, no, 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 miro esto. Pero quizás cualquier hijo de vecino va, pero quizás cualquier hijo de vecino sí va en cana, por decir eso. Obvio, obvio, obvio. Entonces siempre hay algunos que tienen coronita y es lo que nosotros... Bueno, pero también hay que ver qué pasa, que no hay ningún fiscal y nadie que actúe de oficio. Acá el problema que tenemos es la justicia, porque si se escucha decir públicamente a alguien, voy a matar, voy a matar a una persona cualquiera. Dijo, Bullrich dijo que iba a tomar acción legal contra este hijo. Bueno, que tome, por favor. Pero sigue habiendo intocables, como empresarios que están metidos en una muy pesada y siguen siendo intocables. Es cierto. Pero hay señores que son los primeros que tendrían que estar presos, de empresas muy grosas argentinas. Es cierto, y conocemos, y conocemos. ¿A vos te ofrecieron alguna vez algún puesto o algo que vos viste algo turbio y dijiste, no, yo acá no me meto? No, 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 yo siempre que... Porque has tenido propuestas interesantes, ¿no? Sí, he tenido relación, muchas relaciones, he tratado de colaborar todo lo que he podido desde el lugar que ocupo, desde el pequeño lugar que ocupo, tratar de colaborar con todas aquellas cosas o poder dar mi opinión acerca de aquellas cosas que tengan que ver sobre todo con lo que tiene que ver con la cultura, con los medios y demás. Pero no, 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 porque creo que lo que se está tratando de hacer justamente es tratando de ordenar todos los sectores como para poder crecer. Yo creo que ya estamos en un tiempo prudencial de tener que hacerlo. Obvio. Pero la realidad es que llevó bastante tiempo. Y además a mí también me molesta, de verdad, que estuve afuera unos días y que por ahí escuchaba o leía los noticieros, veía los noticieros, perdón. Está en juego la democracia, acá ya no está más en juego la democracia. Terminemos de utilizar eso, la democracia está instalada en nuestro país. Esto es atentar contra la democracia. ¿Quién puede pensar que esté en juego? Bueno, pero muchos piensan que... Yo no estuve de acuerdo con esta cosa de la patria está en peligro y lo dije claramente. Vuelvo a repetir, me parece bien que la gente se pueda manifestar. Me parece que utilizar esa frase tan poco feliz, utilizada en una época tan compleja de la historia de la humanidad, para iniciar una marcha me parece que es un error enorme. Terrible. Por otro lado, me parece que que se pida un crédito en el Fondo Monetario Internacional no pone la patria en peligro, sobre todo si es a un valor muy inferior al que se podría conseguir en otro lado. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una cantidad de historia y de antecedentes que hacen... Claro, claro. ...de determinadas cosas. ...de determinados nombres, claro, son heridas que están abiertas. Obvio, que te da pánico. Y entiendo que genere este problema. Me parece que hay que dividir la paja del trigo, me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Absolutamente de acuerdo, sí. No, perdón, a la hora de actuar con muchos de los actores compañeros tuyos que se manifestaron con la patria está en peligro, vos dejas de lado, como decías, y bueno, hay que aprender a hacer eso. Si no haces eso, esto es como el matrimonio, es como la amistad, como todo. Hay que respetar, no estando de acuerdo, pero no estar de acuerdo no implica ni agredir, ni menospreciar, ni ningunear, ni tratar al otro como si fuera un tonto. El otro tiene su idea y su convicción. Y bueno, y la lleva adelante. Después, si es verdadera convicción, o es una cuestión política para deteriorar, o es un elemento para ver cómo hago daño, eso es una cuestión que queda en cada uno. Pero vos, de arranque, tenés que ser respetuoso. Como no acepto que nadie me venga a decir a mí, qué tengo que pensar, decir, o es con respecto a determinados temas. Yo tengo la idea que tengo y pienso de una determinada manera. Obvio, y no por eso te vas a hablar. Yo me siento cerca de la gente y quiero estar cerca de la gente. Obvio. Es bueno tu discurso. Marcia, vos recién hablábamos de los intocables. Si vieron los tuits de Lilita Carrió esta mañana, con respecto a este de todos los cuadernos. Dijo, lo que está pasando representa un cambio enorme en la Argentina. Empresarios cercanos al presidente se presentan en la justicia. No hay impunidad para nadie. Este es el acuerdo que fundamos con Cambiemos y que es lo que acordaron con Cambiemos ella y nuestro presidente. O sea que, digamos, no va a haber impunidad. Estos intocables no deberían existir. La gente escribe mucho y dice, tiene razón Martín, cuánta hipocresía, terminemos con todo esto. La verdad que la gente como enseguida se engancha con ciertas palabras que las debe tener muy metidas y que quiere despojarse todo eso y salir adelante. ¿Y qué proyectos tenemos Martín para salir del ámbito? La verdad que fue un año de bastante reacomodamiento, la separación también de la sociedad con Pablo. Fue un simpronazo un poco para los dos. Pero me parece que también era necesaria. Y por otro lado, yo estoy con una productora solo. Por primera vez estoy solo, que también está bueno. Es una buena experiencia. Y armando contenidos. Armando contenidos para producir acá, para poder vender afuera. Que es una cosa que me apasiona. Siempre con un ojito puesto, como te decía antes. Hoy hay una cosa que me sucede. Una vez lo hablaba con una nota que dice Nelson Castro, que es como que me duele mucho la herida ajena ya. Me empieza a pasar que ya me empieza a afectar. Tuve la suerte de hacer un programa para una productora, que tuve la posibilidad de recorrer 13 provincias y poder conectar con gente... ¿Un programa que salió al aire? Va a salir al aire... Es el de la TV Pública. Lo vi, lo vi la anuncia. Es un programa que tiene que ver con gente común con vidas extraordinarias. Ah, sí. Qué lindo título. Se llama Todos Somos Uno. Y los avances son muy buenos. Sí, pero más que nada... Es muy buena la TV Pública. Lo más interesante es esta cosa de juntarte con gente en lugares realmente inhóspitos, gente que vive de otra manera y con otra filosofía, y vos ves que empuja y que va para adelante de una manera... Te hablo de una señora de 87 años, partera de los 16, que vive en el medio de la nada literal, que tardás tres horas en llegar a su casa, y vive sola, y atiende a toda la gente de esa comunidad desde su propio peculio. Qué bárbaro. Qué bárbaro, sí. Son vidas muy inspiradoras, porque vos decís... Y a veces uno se queja y decís... Sí, es cierto. No vemos nada, vemos nada más que acá. Vos ese nene que llegaba al colegio atravesando toda la jornada... Sí, un maestro salteño tardaba dos horas a caballo, pero vos decís... ¿Cuántos hay de eso? Pero en el fondo, esté donde esté, si ocupes el lugar que ocupes, todos somos lo mismo en definitiva. Nos alejan distintas situaciones, pero si queremos lo mismo, lo logramos de manera distinta y tenemos vidas distintas, pero vivimos todos en el mismo país. Martín, ¿y cómo ven? El peón y el rey en la caja de ajedrez son iguales. Claro. ¿Es producción tuya? No, no, no. Yo lo conduzco, yo tuve la idea, pero lo produzco. No, no, no. No, no. Mirá, casualmente, justamente por todo esto. No, no, no. Claro, para que no te digan... No, no, no. Imagínate, no, porque entonces le van... Es propaganda, sí. En la televisión pública trabaja todo el mundo, ha trabajado todos los pensamientos sabidos y por haber, pero yo trato de... Como soy una persona honesta y hago las cosas seriamente, trato de ser lo más prolijo posible justamente para que no... Para que no haya ningún tipo de... De malentendidos. De malentendidos, acusaciones o lo que sea. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Me estaban diciendo, a ver, esto es lo que vamos a ver. Ah, ¿volvió o no va aquí? Volvió. No, se fue. La casa para mí volvió. No te vayas, Martín. No, me quedó nada. Lo hacía yo por vos. ¿En serio? Bueno, los productos no lo hacía Tommy. No, no, no. Los productos Novactiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia, con conceptos innovadores e ingredientes de ultísima generación. Si querés conseguirlo, llama ya, ya mismo, al 156-826-6778. También búscalos en Instagram. Son buenísimos, Julián. Exactamente, Marce. Tenés un producto Novactiv para cada necesidad de tu piel. Consulta con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactiv que tu piel necesita. Hoy te quiero presentar Polactiv y Ate, un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel. Marce, te extrañamos. Y Novactiv también, acordate. Gracias, 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 gracias. Me va a venir brutal porque tengo la piel seca por el sol. Así que, ¿alguna novedad en las redes sociales que me quieras contar? Lo que dije antes era un chiste, ¿eh? No, no, porque si querés seguimos con las redes sociales. Pero una noticia más. Una noticia más. A por ese lado, la sábana, la espalda, la panza. Bueno, no, les muestran todo en las redes sociales. De Lilita Carrió fueron dos tweets que vienen siendo muy retuiteados porque Lilita de alguna manera está demostrando y de alguna forma también presionando digamos el acuerdo que hizo con el gobierno. Es una de las cosas que están más resonando. Después está, tenemos como trending topics, bueno, todo esto de los cuadernos, está ardiendo el Twitter con eso. Si nos ponemos serios, nos tenemos que poner muy, muy serios. El cuaderno. Bueno, tenemos un beneficio que la Argentina todavía tiene suerte. Aparecen estas cosas para descubrirlas, para que nos enteremos que todo lo que había, lo que viene, se viene arrastrando de este país es muy turbio y ojalá podamos tener un poco de claridad. Y te digo, sigue siendo el granero del mundo porque sale de todos lados. Crece, crece. Crece plata. Qué bárbaro. Sale plata de todos lados. Ah, qué bárbaro. Se ocupan en el mundo mucho de hablar de nosotros, no te creas. Bueno, lo de los cuadernos fue... No, lo de los cuadernos fue... Dicen que es el lavallazo. Creen que es cine, creen que es cine realmente. Bueno, les cuento, nuestro sponsor, Relojes Montreal, el reloj más vendido del país. Me encantan. Descúbrilo, la nueva colección en las redes sociales arroba relojes guión Montreal. Y para saber que son tan bellos, Martín, tenemos uno para vos. ¡Ya! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Montreal! ¡Montreal para vos de regalo! No te vayas, vamos a seguir acá. Quiero sacarme de una duda públicamente mientras que Martín Cho... ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno es! Ya, ya, ya. Te pega con todo el equipo, che, con las pulseras de Valeria. Me encanta. ¿Dónde las vende? Vamos a pasarle... Hace todas facciones y se lo vende a las marcas. ¿A las marcas? ¿Es toda una o son varias? Son varias. Ah, muy canchera. Se ve. Muy linda. Muy linda. Está bueno un cargaria. ¿Es cuero y plata? ¿Eh? ¿Cuero y plata? Es cuero... No, no, no es plata. No sé qué material es, pero me encanta. La que importa. Ay, cuero y plata. Me encanta. Ya vengan los hombres. Lo que es este mundo. Los hombres ahora promocionan los productos de las mujeres. Acabo de decirle. ¿En serio? Le estamos, este... Sí, pero bueno, el mundo es así. Está muy bien. El mundo es así. Pero aparte las pulseras de hombres. Las cosas van cambiando. Rubia, sí, voy a un corte chino, pero antes quiero saber cuánto tiempo lleva la torta. Hemos angio. No me preguntás cosas raras al aire, gorda. ¿Es la primera vez que la hago o vamos a tratar de hacerla rápido? Porque te propongo una cosa. Vamos a ir a un corte, seguimos hablando un poquito con Martín, hacer la torta. Si no la podemos comer hoy, la comemos mañana. Obvio, eso... No, sí, obvio, eso sí. Lo siento por los invitados. Les tiramos con una galletita, pero mañana, si no vengan mañana, hoy mañana comemos. Tenemos una tostadita seca. Sí, 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 por supuesto. Y recuerden que en el... ¿Es tu primer matrimonio este o segundo? Este es el segundo. Yo me casé cuando tenía 24 años con Raquel Mancini. Claro. ¿Con Raquel Mancini? Claro. Y por caer de la cinta. Pero no lo sabía. Ay, ¿qué te haces, la cachera? No lo sabía. Ahora lo recordé, claro. 24, Raquel tenía 20. ¿Cuánto tiempo esperaste? Chicos casados. Éramos chicos, tres años. La belleza de Raquel Enes. Muy linda, muy linda. Era espectacular. La sorpresa, sorpresa te da la vida. No tenía la menor idea, pero está bueno eso. Igual era... Algo te sorprendimos. Sí, me siguen sorprendiendo. Qué suerte que no pierdo eso. Vamos a ir a una pausa. Seguimos con Martín, Evelyn, que va a cocinar la torta Kinder Bueno. Hay dos clases de Kinder, la gente con chicos sabe. Kinder Bueno y Kinder. Yo tengo un montón de chicos y no lo sé. No le compras. Ese que tiene... El rosa y el celeste. No, no. Eso son los huevos. El rojo y blanco. ¿Viste que están las galletitas? No, pero yo me quedé con el huevo, mi amor. Está el huevo y están las barritas, claro. Acá no hay huevo. Las galletitas. Ahora te voy a mostrar. Ah. Ahora te voy a mostrar. Me quedé con el huevo, Kinder. El rosa, el celeste. ¿Hay otro? Hay otro, hay otro. A mí me pedían Kinder Bueno y yo decía que... Para que no haya discriminación, hicieron el rosa. Ah, está bien. Nosotros, Silvia, licenciada Silvia Salinas, psicóloga y escritora, que vamos a hablar sobre todo eso que seguramente a ustedes, hombres y mujeres, les asusta el duelo por la separación, por el divorcio. ¿Qué hago después? ¿Qué sigo? Pero que los hombres... Acá tenés, te puede contar. Poné cuches. Este hombre era muy chiquito. No, y extrañan la vida doméstica. Claro que sí. Es la organización. Querían ir a comer, a que le laven la boca. Que les laven. Las mujeres extrañamos. ¿Quién voy a dormir después? Otra vez empezar de nuevo. Que la celulitis. Que todas esas cosas frikis. Pero hay cosas mucho más profundas que son las difíciles a resolver. Por eso la licenciada Silvia Salinas va a estar con nosotros en un ratito. Todos conversan en otras cámaras. Dígame, ¿pasó algo? Que no estoy enterada. Ah, bueno, me quedo... Bueno, enseguida volvemos acá con las rubias. No se lo pierdan. Del jueves 2 al miércoles 8 de agosto, aprovecha estas ofertas al rojo vivo. Galletitas Pepas Día por 900 gramos. Ravioles varios sabores Día por 520 gramos. Gaseosas light varios sabores Día por 2,25 litros. Huevo blanco grande por 6 unidades. Venite a día. Ah, desayunando. Granola para mí. Sobrecitos para Osvaldo. Sobrecitos. Carne. 100% completos y balanceados. Pará, Osvaldo, despacio. ¡Ey! Tenemos Wi-Fi en Caseta O. El rulo agarró unas galletitas y en vez de ponerle la crema que tiene... ¿Qué le puse? Le puse crema dental. ¡Nasco! Sí, señor. Sí, señor. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡En Río, no, no, no! Nos tiene que dar a mí y a Rodri el celular. Y nosotros vamos a poder espiar su Instagram, por ejemplo. ¿Con quién habla? Hacelo guapo, porque yo no tengo tanta confianza. No, yo tampoco, ¿eh? ¡Ah, mentira! Vivo dando vueltas a tu alrededor. ¡Alrededor! Como un perro abandonado que en la calle te sirvió. No, 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 no se puede. ¿No se puede? Para mí no. Me está molestando. A ver, a ver. ¿Se puede mostrar esto o no se puede mostrar? No, no. Atención. Yo opino, para mí es demasiado. ¡Ay, sonrisas, qué lindo! ¡Cuántas sonrisas de canja que tienen! ¡Pero qué leídas, blancas, radiantes! Tenemos Wi-Fi en KZO. A las cuatro y media de la tarde, Nicole Neumann y Roberto Funes están listos para conducir Tardes Nuestras. Hola, ¿qué va? ¿Qué haces? ¡Ay, te das! No me di cuenta. ¿Todo bien? Hoy no te escapás, ¿eh? No parás. Aparte estás impecable. No es que estás... ¿Qué sé yo? No sé. Matado. Las que te habré dedicado al Mendoza, mi amor. ¡Ah! ¡Ay, qué valoración que tienes! Esto se degeneró. Culpa tuya, culpa tuya. La primera vez que lo veo nervioso a Robert. ¡A la paja! ¡Ay! Nos vamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡20 años esperando ese sueño! A las cuatro y media de la tarde, conectate a Paseo. ¡A la paja! ¡A la paja! Sí, sí. Bueno, ya estamos, seguimos aquí en el aire, pero la verdad que no podemos leer los mensajes porque son muchísimos, muchísimas gracias por los buenos y muchísimas gracias por los malos. Son todos bienvenidos. No hagamos una grieta telefónica. Aceptémonos con las opiniones de cada uno. Eso sería lo más genial de todo. Martín Cho, bueno, planes ahora políticos, tranquilo. Empezás con tu programa. De cierta manera, es una forma de reintegrar el país, de reunir y contar historias. Eso me encanta. Y aparte como experiencia personal fue importantísima porque escuchar a mucha gente de distintas clases sociales, de distintos trabajos, de distintas posiciones y también de distintas ideologías, obviamente. Siempre es como muy, te nutre mucho, te enseña mucho. Y te cambias, sí, me quedaba dos o tres días. ¿Cuántos capítulos son? Trece. Ah, recorriste el libro. Sí, sí, la verdad que fue mucho laburo, duro, pero muy, muy, muy agradecido. Bueno, Martín Cho, yo sé que me apuraron, porque sé que tenés que ir a buscar a tu hijo al colegio. Te quiero liberar, agradecerte que estés acá, es un placer enorme. Para mí fue un placer enorme venir, disculpe porque me había invitado. Te vas a ir.